hola mortales ahora nos vamos adentrando un poco en la trama de darwood en este vídeo profundizaremos más sobre la enfermedad o plaga que aflige este pueblo y sus habitantes ya que sus deformaciones y comportamientos violentos hacen digno de investigación de dónde proviene o cómo se produjo podría decirse que es un poco parecido al virus de resident evil pero aquí es de una forma más mística y de donde creencias se mezclan entre la población sus transformaciones son más terroríficas perdiendo lentamente su humanidad en medio de locura y sufrimiento su conversión llega hasta el punto de volverse uno mismo con el bosque pero qué cosas terribles esconde este lugar si quieres saberlo este es tu vídeo espero lo disfrute la plaga es una enfermedad dominosa que se origina en la exposición a esporas del misterioso ser y sus defectos no se limitan a los humanos y animales incluso las plantas sufren su influencia al recorrer el bosque podrías encontrarte con árboles deformados y quebrados testigo de la devastación que esta enfermedad deja su paso su naturaleza es aún más inquietante ya que se sugieren elementos sobrenaturales aunque también podría haber un trasfondo biológico relacionado con la alienígena biología del ser durante la noche la concentración de esporas alcanza niveles alarmantes llegando a 750 por metro cúbico lo que puede resultar mortal para quienes no están aclimatados al amanecer ese número se reduce pero aún así el ambiente sigue siendo peligroso con más de 50 esporas por metro cúbico durante el día esta situación plantea una pregunta sobre la conexión entre la plaga y la esencia que emana del ser parece que la esencia un posible estado líquido de las esporas intensifica las alucinaciones auditivas y visuales que provocan la infección para aquellos valientes que se aventuran a trabajar en el bosque enigmático el uso de trajes protectores es obligatorio las evidencias de su uso pueden encontrarse en el capítulo 2 donde se localizan cuerpos aún ataviados con estos trajes junto a los restos de un helicóptero y un campamento cerca de la carretera que lleva a casa en un contenedor sellado fuera del escondite conocido como prado seco uno de estos trajes permanecía sin utilizar y su existencia se menciona en una nota dejada por una expedición previa esta atmósfera de alerta y misterio envuelve a todos dejando entrever los peligros que acechan en cada rincón del bosque una vez que un individuo es infectado comienza a experimentar una serie de síntomas tanto físicos como mentales en las etapas avanzadas de la enfermedad estos síntomas a menudo aunque no siempre se acompañan de mutaciones grotescas estas transformaciones pueden llevar al huésped a convertirse en un protector o adorador del ser entre otras ocasiones el cuerpo del infectado puede descomponerse por completo pudriéndose y llenándose de gases tóxicos que pueden incluir nuevas esporas facilitando así la propagación de la enfermedad es crucial establecer una distinción entre los efectos devastadores de la plaga en la materia orgánica y el proceso de replicación de la sustancia blanca por el ser aunque ambos procesos pueden resultar en organismos deformes o mutados sus mecanismos subyacentes son notablemente diferentes esencialmente la plaga actúa mutando el cuerpo del huésped alterando su forma original mientras que la sustancia blanca opera creando una réplica del huésped dando lugar a una entidad completamente nueva esta diferencia resalta la naturaleza insidiosa de la infección y el impacto dual que tiene sobre la biología de los seres afectados conformando así un horror que va más allá de la simple enfermedad parece que la plaga no podía persistir más allá de la destrucción del ser en el final verdadero pero en la transcripción se afirma que los síntomas mentales desaparecieron por completo tras su muerte lo que sugiere que al igual que la sustancia blanca perdió su capacidad de cambiar de forma al ser desconectada de las arterias o raíces del ser la plaga también perdió su poder una vez que el corazón del bosque o el ser dejó de latir lo que esto significó para los seres derivados de la sustancia blanca no está claro todos los personajes que el protagonista conoce que fueron creados de esta manera mueren por las llamas o mueren antes de que comience el fuego la única excepción es el hombre lobo pero él desaparece dejando su destino desconocido el cuerpo original del huésped conserva gran parte de su morfología bruta original los humanos mutados parecerán humanos los perros igual los cerdos y etcétera cuando se producen mutaciones físicas solo pueden distorsionar lo que ya existe el cuerpo del huésped puede crecer de forma descontrolada y desproporcionada por ejemplo el músico la dama bonita y la cerda a veces puede haber crecimientos adicionales especialmente dientes como el músico y los chompes en los humanos la plaga puede causar cambios físicos menores como los salvajes en los más extremos el cuerpo puede partirse por la mitad hasta la cintura como los chompes en los perros el resultado final no es tan extremo como los perros enormes los enemigos portadores de la plaga en el juego son los salvajes los chompes y los perros enormes todos los habitantes del bosque están infectados por la plaga pero la mayoría de los aldeanos aún no han sucumbido del todo la sustancia blanca es la sangre vital del ser la sustancia líquida fluye a lo largo del bosque entrelazándose con una vasta red de raíces y aunque generalmente es invisible en la superficie se puede detectar en algunos lugares específicos como la agrietada superficie del camino a casa el protagonista tiene la oportunidad de observarla en algunos túneles de los forasteros especialmente después de romper una rama del árbol parlante que activa recuerdos y reflexiones sobre sus propiedades esta sustancia es altamente versátil exhibiendo capacidades de cambio de forma que desaparecen cuando se desconecta de la red de raíces actuando como un método de crecimiento y reparación para el ser la sustancia blanca puede asumir la forma de cualquier entidad con la que entre en contacto especialmente de árboles en el contexto del juego se estima que sólo el 15 por ciento de los árboles del bosque son reales lo que resalta su influencia su velocidad de crecimiento es asombrosa los árboles talados pueden regenerarse casi de inmediato además de replicar árboles la sustancia blanca puede crear copias de objetos tanto orgánicos como inorgánicos y en ocasiones los fusiona existe una ambigüedad sobre si alguna de estas fusiones se realizan de forma intencionada como en el caso de entidades como los banshees las arañas humanas los empiés y los swampers en el pantano se pueden observar santuarios construidos por los salvajes donde humanos y animales han sido alineados deliberadamente para que las raíces se conecten con ellos dando lugar a cuerpos semi formados que emergen del suelo al obtener una plantilla la sustancia blanca comienza su proceso de replicación en algunos casos crea una sola copia como el hombre lobo el comerciante o la abuela champiñón mientras que en otros generan múltiples réplicas como el caracol el hombre del túnel o los salvajes congelados de camino a casa que pueden ser encontrados en proximidad esta creación de clones parecen conferirles inmunidad tanto a la plaga como a la llamada del ser salvo en el caso del caracol se sugiere que esto se debe a que el estado mental del cuerpo humano original ya estaba severamente deteriorado por la plaga lo que llevó a que el deseo de encontrar el camino a casa también se replicara junto con el cuerpo este fenómeno añade otra capa al misterio y horror que permea el bosque donde la línea entre la vida y la muerte lo orgánico y lo inorgánico se difumina cada vez más los orígenes de la plaga se remontan al choque del ser contra la tierra en agosto de 1975 pero no parece haber empezado a ser notablemente problemática durante los primeros años las conversaciones con los aldeanos parecen implicar que la plaga comenzó a manifestarse 10 años antes del comienzo del juego situando sus orígenes en torno a 1977 según el tuyido en esa época los árboles empezaron a crecer rápidamente esto parece confirmarse en los cuadros cuarto y quinto de la abuela champiñón a finales de la década de 1970 el ser comenzó a crecer rápidamente este crecimiento causó inundaciones localizadas no está claro por qué pero quizás su crecimiento irrumpió el curso de un río local se puede encontrar un río seco entre el bosque silencioso y la pradera vieja además de la inundación de los campos el pueblo más cercano al ser tanto los humanos como el ganado empezaron a verse afectados por la plaga el doctor originalmente un médico local normal se vio rápidamente desbordado por los casos y fue incapaz de ayudar a los aldeanos por lo que llegarían a estar resentidos con él con el paso de los años el gobierno polaco conocido como los forasteros decidió intervenir en la crisis del bosque oscuro la situación había alcanzado niveles alarmantes y la plaga que devoraba la región exigía medidas drásticas desde el aire helicópteros se lanzaban en picadas sobre el paisaje infectado incendiando ganado y destruyendo casas a medida que buscaban erradicar cualquier rastro de la infección las llamas danzaban entre los árboles iluminando la oscuridad a la vez que se desvanecía cualquier vestigio de la vida que una vez prosperó en esa tierra sin embargo a pesar de la intervención militar algunos habitantes resistieron y permanecieron en el bosque aferrándose a sus hogares en medio de la desolación aunque se evacuaron algunos poblados al menos dos comunidades decidieron quedarse atrás desafiando la plaga y el temor que se cernía sobre ellos con el tiempo los forasteros establecieron puestos de control en las carreteras que conducían hacia el exterior imaginando que así podrían contener la amenaza pero la naturaleza en su voracidad tenía otros planes las carreteras y las puertas que alguna vez conectaron al bosque oscuro con el mundo exterior fueron engullidas por el crecimiento implacable de la vegetación para 1983 el bosque había aislado por completo a sus habitantes convirtiéndose en una isla de desesperación rodeada por un océano de raíces y sombras poco después de la compleja intervención los forasteros se adentraron aún más en la región cavando túneles bajo la superficie para controlar la situación desde las profundidades sin embargo su enfoque era distante y frío la amenaza del contagio era demasiado grande así que decidieron que no habría ayuda para aquellos que quedaban atrapados en el bosque en su lugar adoptaron una política de disparar a cualquiera que osara utilizar esos túneles como medio de escape con el tiempo incluso los túneles fueron aplastados gradualmente por las redes de raíces en expansión de los dark woods se sabe que al menos uno el túnel 22 de estos túneles se ha derrumbado mientras que el túnel por el que viaja el protagonista el túnel 21 está cerca de ello al comienzo del juego en 1987 todos los forasteros han sido evacuados o asesinados excepto el protagonista y masieck ambos ya infectados por la plaga casi toda la vida que se encuentra en el bosque oscuro puede ser infectada por la plaga es responsable del crecimiento anormal de los árboles enredaderas y hongos en todo el bosque oscuro de criaturas como los perros enormes los bichos enormes y la cerda la peste parece afectar a los humanos de forma diferente en cada caso sus síntomas pueden manifestarse gradualmente durante años o en pocos días algunos pierden gradualmente la razón y se convierten en salvajes un proceso que sufrirá al doctor si sigue vivo en el capítulo 2 mientras que otros como el lobo o el músico parecen estar en proceso de transformarse en mordedores rojos aunque algunos individuos como la dama bonita y el protagonista tienen mutaciones únicas la plaga parece manifestarse de dos formas distintas en los humanos la primera manifestación suele resultar en la creación de una red chomper mientras que la segunda resultará en la creación de un salvaje algunos de estos síntomas también pueden manifestarse en forma de vida no humanas los síntomas de la primera variante incluyen crecimiento anormal y acelerado a menudo asimétrico y con graves deformidades como el músico en el capítulo 2 el hijo de anusca y la dama bonita también puede observarse en perros enormes pérdida parcial o total del pelo el músico los locos y red chomperes también parece estar presente en perros enormes el protagonista parece también haber perdido algo de pelo a juzgar por su spray desnudo en el final verdadero dolor de cabeza eventualmente una cicatriz aparecerá en el centro de la frente y gradualmente se ensanchará y alargará hacia abajo del cuerpo mientras que los dientes se desarrollan en el interior del cuerpo el músico en el capítulo 2 los locos y red chomperes parecen ser diferentes fases de este proceso el estado mental aún parece deteriorarse pero más lentamente en comparación con la segunda variedad el músico puede conversar fácilmente con el protagonista mientras que la dama bonita y los locos aún son capaces de mantener conversaciones unilaterales a medida que el tiempo avanzaba en el inhóspito entorno del bosque oscuro los infectados comenzaban un proceso irreversible que los llevaba a la parálisis la agonía de su transformación ya sea a causa del dolor desgarrador o por las deformidades que habían ido consumiendo sus cuerpos los obligaba a dejar de moverse en este estado similar al sueño sus cuerpos se volvían víctimas del bosque incapaces de resistir más el sufrimiento que los había atormentado los chomperes rojos durmientes una de las manifestaciones más terribles de la plaga era una visión inquietante su piel antes humana se había transformado en una grotesca amalgama de carne sus extremidades eran ahora garras afiladas y sus rostros habían perdido toda noción de la humanidad durante este estado de catatonia sus cuerpos comenzaban a adoptar formas aún más aberrantes fusionándose con la esencia misma del bosque que lo rodeaba era como si la naturaleza reclamar a lo que le pertenecía transformándolos en sombras de lo que una vez fueron los padres del músico eran otra categoría de estas almas perdidas en su dolorosa transición se sumían en un profundo ensueño del cual pocos despertaban en este estado sus susurros se entrelazaban con los ecos del bosque creando un lamento colectivo que resonaba en los rincones más oscuros este canto etéreo una mezcla de desesperación y resignación servía de advertencia para los que aún podían escuchar al pasar el tiempo su piel se cubría de musgo y su cabello se enredaba en las ramas de los árboles convirtiéndolos en parte del paisaje sombrío este fenómeno no sólo transformaba a los individuos físicamente sino que también instauraba una conexión casi simbiótica con el bosque como si sus almas estuvieran destinadas a ser parte del mismo los síntomas de la segunda variante incluyen comportamiento obsesivo compulsivo a menudo se sentirán atraídos por cubrirse de barro y palos dibujando símbolos extraños y una compulsión por comer setas o corteza de árbol alucinaciones auditivas y visuales el protagonista durante todo el juego viéndose y escuchándose a sí mismo y sus sueños el doctor escuchando la voz de su hija los aldeanos infectados en el bosque silencioso y varios otros personajes también escuchan voces insomnio y pérdida de apetito aumento de la agresividad pérdida parcial o total de la capacidad de escribir como el protagonista en su primer diario el doctor en el capítulo 2 de su diario disminución o pérdida del habla falta de autoconservación con el tiempo estos infectados parecen abandonar sus hogares o campamentos por completo adoptando el estilo de vida de un salvaje los salvajes parecen evitar a los no infectados pero ocasionalmente se les puede encontrar en grupos entre ellos los salvajes parecen practicar un comportamiento ritualista dibujando marcas atando cadáveres a los árboles y colocando los cadáveres de animales y humanos en extraños arreglos los infectados que ceden a su deseo de volver a casa suelen acabar vagando cada vez más profundamente por el bosque estas personas suelen acabar convirtiéndose en durmientes pasando sus últimos días en un sueño eufórico mientras son devorados por el bosque el deseo de los infectados de emprender el camino de vuelta a casa es más común con la segunda variante de la plaga pero los que sufren la primera variante también pueden padecer en ocasiones este síntoma el músico si queda en el capítulo 1 si ambos padres han muerto más al final dicha spoilers grandes si no lo has jugado estás advertido en el final verdadero se deja claro que el protagonista no ha escapado del bosque sino que se ha convertido en un durmiente atrapado entre cientos de otros en un enorme árbol en cuyo corazón se encuentra el ser la fuente de la plaga el protagonista tiene la opción de sucumbir a la influencia del ser y quedarse dormido en el sueño para conseguir el final dicha o descubrir la fachada y despertar para conseguir el final quémalos a todos en este último final el protagonista recuperará un lanzallamas de otro durmiente y antiguo forastero Maciek entonces procederá a prender fuego al ser y el corazón del bosque matándose a sí mismo y a cientos de durmientes en el proceso con la muerte del ser la plaga muere con él este final si no lo saqué pero es una razón más para volver a darle otra pasada pero dime sabías algo o alguna cosa sobre esta plaga de darwood lo estaré leyendo en los comentarios espero que lo hayas disfrutado no olvides darle like suscribirte dejar tus comentarios y compartirlo peypictus